No hay lugar donde el ojo no encuentre, algún paso, un rostro, la señal de una palabra, dicha y con ella la obediencia, el sacrificio, para cambiar la marca de lo humano. Quien se asoma, sin embargo, olvida el mundo escondido o ignorado. Es ciega la planicie del mapa, tierra salpicada de tierra, no hay letra capaz que alumbre cuando, a lo mejor previo y vigente, la vieja marca de algo subterráneo, perdura todavía y quiere quedarse en los lugares que los sitios fallan. Un rigor, una señal, la ruta, son, están, como la ciudad atravesada, pero tomemos uno, con menos rigor, cierto, mapa viejo, superado y vencido con los años. Se obtiene el rastro, a veces de una especie, vigente, subhumana, un poco desvanecida, hoy adaptada a replegarse. La mirada humana busca en el silencio puntos invisibles, el inframundo parece visto, algo que se conoce, pero incomprendido, aunque se mira alrededor, sin encontrar diferencias. Son las marcas de la especie, diluida y cansada, extendida sobre la tierra, a la espera de un golpe del subsuelo o de un esfuerzo sobrehumano que la despierte y mate.